ah Yo soy de 2019, la verdad es que cada vez yo subo este leve Oye Messi aprovecha tu 2019, que como vas a los dos años tus piernas ni se mueven Y esperan con un toque, oye compañero, que yo solamente fluyo como para ser sincero Yo fui al infierno, me encuentre con cancerbero, y me dio la educación que nunca te dieron Que nunca te dieron, cállate pendejo, te supero, hablas de la tierra y compañero Dime tú eres el diablo, te teme el mundo entero, sabemos que por lo coro pendejo, tiemblas en el caldero Aparte voy a explicarte, mi hermanito se amenaza, tengo mucho flow y ellos no se echan grasa Antes, esta era una amenaza, salió Rance de aquí, y tú con su tempo te cagaron la plaza Por el infierno, dice Dante, que hace mucho tiempo tú pasaste, el infierno puede ser un desastre Puede ser tu casa, como también puede ser un parque, porque 2019 tienes que actualizarte O acá tú no entiendes, no sabe a quién te acuerdas, yo soy Messi solamente pa' que te interperas Esto es 2019, dentro de este espera, recuerda que te quedan 3 años de carrera Pero porque te emocionas, tú eres Messi y ya tienes hasta la corona Solamente porque juegas en el Barcelona, pero yo sin ser Messi me gano a las personas Este idiota me habla del infierno y sin compromiso, yo solamente mientras que vuelas me aterrizo No me importa si voy al infierno o al paraíso, entro a donde quiera y sin pedir permiso Y sin pedir permiso, permiso en el compás, si hablamos del nivel pendejo sabe lo que estás atrás Hablan del 19, del 19 a veraz, esto es más cerca del infierno, cada año más Aparte te voy a explicar, oye mi porquería, yo soy Messi, porque el gol siempre anotaría Y ahora mis jugadas se recordarían, la pulga Messi y la pulga Ruiz Díaz La Ruiz Díaz, dato de la improvisación, tú eres Messi, te conozco, tú eres buen jugador Pero a la firme, fuiste el sato, oye huevón, y debes yo hacer su humillismo a esta operación Yo lo noté, yo lo noté, aparte recuerda dentro de este campo el holocausto causa fe Pero no importa, sé que te maté, recuerda que Messi no eres nada, es que yo te cortaría tus pies No me vas a cortar, oye porquería, por eso solamente dices que me lo cortarías Tú eres Messi, yo soy Ruiz Díaz, oye mi hermano yo terminaba y lo eres como creía Si no quieres ir al infierno, rézale a tu Mesías, rézale a quien quieras porquería Porque el infierno la vivimos, tú también, todos los días Todos los días y espérate un momento tarao Con Messi, tú te has comparado Tienes un mundial, luego recorrido y he ganado No eres Messi, pero eres igual de sobrao Te voy a explicar, pendejo, me quedo de este chipolo Claramente mi hermano no aguanta este protocolo Habla de infierno y en el infierno te violo Yo te llevo al infierno para que te quemes tú solo También conozco esa cosa, lo podría reconocer Pero recuerda, justo en el infierno yo tengo poder Yo no juego partido, pero si tengo nivel Tengo tan poco de Messi y tan mucho de Lionel Pero que va a pasar solamente en este rango Recuerda de que soy Massive, voy comandando Pero es 2019, lo que estás contando era el 2019 Porque pasaste volando Tiempo, fuerte la palma señores ¿Dónde está la palma? Dale, fuerte la palma para esta batalla triple Ahora sí señores, el jurado por favor su venaito A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Camarena fuerte la palma para Fayel y para Arendt Juan ¿Ok?